El misterio de la Santísima Trinidad Vio un niño que había hecho un agujero en la arena Iba al agua, llenaba una concha, regresaba y lo tiraba al agujero Una y otra vez El señor, fascinado, fue a preguntarle, ¿qué haces? El niño le respondió, estoy metiendo el océano en este agujero El señor con una sonrisa le dijo, esto no lo harás nunca El niño, también con una sonrisa, dijo, esto lo haré antes que usted entienda el misterio de la Santísima Trinidad La historia se cuenta de San Agustín, quien después escribiría un libro bellísimo sobre la Santísima Trinidad Este domingo festejamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo El Padre, nuestro Creador, quien nos amó tanto que mandó a su Hijo a salvarnos El Hijo, Jesús, quien nos amó tanto que murió en la cruz por nosotros El Espíritu Santo, nuestro amigo, nuestro compañero Luz en la oscuridad, fuerza en la debilidad Y no están lejos de nosotros, están muy cerca Han hecho su casa en nuestros corazones Y les saludamos muy a menudo Cada vez que hacemos el signo de la cruz Quizás hace muchos años alguna persona nos tomó la mano Y nos enseñó a hacer por primera vez el signo de la cruz En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y llegará el día cuando lo haremos por última vez Lo importante es que cada vez que hacemos el signo de la cruz Que sea un acto lleno de fe, de amor, de caridad El gesto más profundo, más amoroso de nuestra vida Que Dios les bendiga Que tengan muy buen domingo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!